Hola amigos Joutuberos, hoy vamos a ver la construcción de un arresta llamas para la celda de hidrógeno o flashback como quieran llamar. Es un aparato que sirve para evitar el retroceso de la llama y que nos explote la celda cuando estamos usando un soplete o algo por el estilo. Para la construcción vamos a necesitar un niple galvanizado de 15 centímetros y rosca de media pulgada. Dos tetones de estos, así se llaman, para conectar las mangueras que va a ir una en cada punta. Arena, arena común y algo de vidrio molido en pedacitos pequeños, así de 2 o 3 milímetros por un lado molido con un martillo. Dos bollitos de lana de acero, esponja de acero de la gruesa, de esta normalmente que se usa en la cocina para limpiar ollas. Y un rollito de teflon. Como primera medida vamos a poner teflon en la rosca, eso ya puse en una, vamos a poner en la otra. Listo. Ahora enroscamos uno de los tetones en una punta. Previo a esto le pondremos la lana de acero dentro del habitáculo de la rosca, para que actúe de filtro y no deje pasar el vidrio hacia el interior del caño o de la manguera. Ahora procedemos a llenar primero con el vidrio molido. Hasta un tercio aproximadamente del caño. Volveamos para que se asienten los trocitos de vidrio. Y medimos aproximadamente cuánto hemos puesto, en este caso en aproximadamente un tercio, sobre un poquito. Listo. Ahí tenemos un tercio más o menos. Después de esto, pondremos arena. Volpeamos de nuevo, para que se asiente bien la lana. Ahora nuevamente la otra punta, vidrio, como hicimos al principio, hasta completar. Listo. Ahora ya está completo con un tercio de vidrio. Molido. Un tercio de arena. Y otro tercio de vidrio nuevamente. Ponemos. La lana de acero, la esponja de acero dentro del otro tetón. Bien la presión. Y enroscamos, finalmente aquí. Y aquí tenemos nuestra resta de llama terminado. Es muy, muy seguro. Yo ya lo he probado. Hasta un litro aproximadamente. Más no he hecho pruebas. Un litro por minuto de gas hidroxil. Después haré pruebas para más cantidad de litro. Hasta acá. Controla la llama perfectamente. Y puede detonarse las veces que quiera. No se producen quemaduras porque no hay nada inflamable acá adentro. Uno es vidrio. Y el otro poco es arena. Así que no, ninguna de esas es inflamable. No puede ni alterarse con la humedad. Ni si llegar a pasar espuma o algo por el estilo. Bueno, espero que les haya sido útil. Para los que están interesados en el tema. Sin duda. Yo pienso ponerles a este resta de llama. Utilizarlos también. Acá he fabricado un pico de un soplete. Sacando uno de estos tetones y poniéndole el soplete. Me va a quedar una cosa así. Para soldar. Con el resta de llama incluido. Esto ha sido todo en este video. Y si quieren ver el funcionamiento de este resta de llama. En el próximo video que subo allá con el soplete lo vamos a ver. Mientras tanto pueden verlo en la celda de hidrógeno casero. Que otro en mi video. Que hay en un resta de llama igual. Nada más que he hecho con caño plástico. Pero igualmente defectivo. Gracias por su atención. Y será hasta el próximo video.